Hoy, 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 es para que ver, con turo vamos a estar, con turo hoy, 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 hoy Seis amores, nos las voy a pasar, con turo Tanando arriba, cintura sola, te debo media vuelta Tan-nin culo, no lo quise ahora, eso sobrepiesa, mueve la cabeza Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola, tan bella vuelta Tan saco duro, no te caes ni ahora, de tu sobrepesa, no hay nada verdad Tan saco duro, me encuentro dos más, la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quitar la pena Tiempo de parar, de eso que al bailar descontrola tu camera Y ese fuego que crema por dentro y en todo, también te queda Tan saco duro, la mano arriba, cintura sola, tan bella vuelta Tan saco duro, no te caes ni ahora, de tu sobrepesa, no hay nada verdad Tan saco duro, lati amando locura, no hay nada verdad No hay nada verdad, no hay nada verdad La empatía esperada Hoy, 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 hoy Es pa' quebra Cultura, vamos a danzar Cultura, hoy, 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 hoy Seis amores No doy la pay pa' danzar Cultura, hoy, hoy, hoy Dame la mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que tu solo empieza Pueba la cabeza Danza el futuro Las manos arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que tu solo empieza Pueba la cabeza Danza el futuro Balanza que es más locura Morena play a mi lado Que va a ficar esperado Quiero pedir ser más duro Balanza que es más locura Morena play a mi lado Que va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebra Cultura, vamos a danzar Cultura, hoy, 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 hoy Seis amores No doy la pay pa' danzar Cultura, hoy, hoy, hoy Ay, voy, voy